Nos vinimos rápidamente hasta este sector de Cipolletti. Hace horas se conoció la noticia del primer desalojo en pandemia. Una jueza, yo me olvidé el nombre, pero ahora lo van a chequear ahí. ¿Cómo se llama? Rita Lucía. Rita Lucía dio la orden de desalojo para alguna de las familias que están en este momento en este asentamiento. Por lo tanto, estamos en Cipolletti, está muy pegado a Neuquén Capital para aquellos que se marean con tantas ciudades. Pero una situación que se reproduce en todo el país que tiene que ver con los efectos que deja el ajuste más el coronavirus. Igual esto no tiene mucho que ver la pandemia. Esto es la falta de planificación y la especulación inmobiliaria que en Cipolletti se dan a pasos agigantados. Así que hablamos con la profe Romy y nos metimos una vez más en otro asentamiento. En este caso, pegado al barrio La Alameda, que también es un asentamiento sin urbanizar. ¿Te refrescaste, chiqui? Mira. Ella estaba dispuesta a hablar, por ahí contar tu parte de que estás acá, que tu hijo está allá, que no lo veo. Asumas que no lo veo. ¿A quién? A mi hijo. Ah, mira. Tiene cuatro años, tiene una discapacidad, no habla bien. Y hace cuatro meses que no lo veo porque, bueno, estoy acá y no me he ido a bañar ni nada. Estoy acá el primer día. Ajá. Y por ahí se come, no se come, estamos en el comedor y eso. Pero realmente yo necesito porque me quedé sin nada. El papá de mi hijo se quedó con todo. Y está muriendo en un colchón, en el piso. ¿Y tu bebé está con tu mamá? Con mi mamá. Mi bebé está con mi mamá. ¿Y desde el primer día estás? Sí. Mañana se cumple un mes. Hace un mes que estás acá todo el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Y a la noche cómo es? Y a la noche comemos entre todos y nos vamos a dormir y al otro día lo mismo. No nos vamos de acá. Hay mucha gente que está acá y no se va a bañar a su casa. Nos bañamos como podemos, se lava la ropa acá. Nada, lo normal, digamos. ¿Y estabas estudiando, estabas trabajando? ¿Qué pasó? ¿Cómo te agarró la cuarentena? Yo trabajo en el galpón. Pero en la temporada. Por ahí me llaman y por ahí no. Pero si no, no tengo trabajo. ¿Y la cuarentena cómo te agarró? ¿Con tu mamá y tu bebé? Y sin trabajo. Terminando de estudiar, pero no pude terminar de estudiar porque me vine acá y no tengo internet. ¿Cuánto hace que dejaste de estudiar? Hace dos meses. ¿Se cortó la conectividad que era eso? Está bien. ¿Y ahora qué pensás cuando te dicen que acá hay gente que no quiere laburar, no quiere estudiar, quiere que le regalen todo? ¿Qué sucede sobre todo? Porque nosotros tenemos trabajo. O sea, salimos a trabajar limpiando casas y todo eso. No queremos nada regalado. Fíjense cómo estamos viviendo. A nosotros no nos gusta vivir así. Y pasar frío, lluvia, cuando nevó. No nos gusta. Y hay gente que trabaja. Se levanta a las 6, 7 de la mañana y se va a trabajar. Pero no le alcanza para pagar el alquiler. ¿Y dónde te aceptan con muchos nenes? En ningún lado. ¿Cuántas mamás más o menos calculadas? Nosotros acá, toma que vamos, asentamiento está lleno de mamás, chicas muy jovencitas. Bueno, hace menos de una semana una chica tuvo. Y antes que tuviera, ella estaba limpiando su terreno, le ayudábamos, todo. Y ahora está en el hospital ella. Pero hay una, dos, un montón, bueno, un montón de mamás. La mayoría somos mamás solas, con nuestros nenes. Y lo último, y no te molestamos más, supongamos que sale todo bien y más o menos se puede encaminar. ¿Cómo ves eso? Digamos, ¿cuál sería el próximo paso? Si los dejan tranquilos y ustedes pueden empezar a armar ahí la casita. Y armar algo, y nosotros no molestamos a nadie, no llamamos la atención, no viene la policía, nada. Queremos vivir tranquilos, no somos gente que molesta ni nada. Queremos vivir tranquilos y hacer alguna rancha, como tampoco tenemos plata para armar una casa material. Claro. Con una rancha nos conformamos, como estamos ahora. Por lo menos pedís un poco de paz para terminar el año. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Seguimos? Sí, compañera. ¿Está compañera? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo es tu nombre? Natalia. Natalia, contanos Natalia. Bueno, yo estoy en la organización Dignidad Rebelde. Ajá. Y estamos apoyando a los compañeros de la toma, a las familias. La situación es malísima. Hay gente que ya no puede pagar un alquiler, que ni aunque tuviera la plata tampoco están alquilando con chicos. La gente, o sea, está desbordada por la pandemia, pero esto ya viene de muchos años. Las tierras es un tema muy relevante y que realmente necesita una solución. Creemos firmemente que este es un lugar donde no estaba habitado, donde no estaba cuidado. Acá nomás tenemos, la municipalidad está armando un basural. O sea que la municipalidad prefiere armar un basural en una zona urbana que darle las tierras a la gente que lo necesita. Eso está comprobado que fue adrede. Lo usaron a partir que vino el asentamiento y empezaron a tirar la basura. Y empezaron a tirar basura, es más, estaba yo el día que nevó, estaba acá acompañando porque está mi hijo con su familia, porque ellos están viviendo acá, no pudieron pagar más el alquiler, quedaron prácticamente en la calle. Bueno, ellos se asentaron directamente acá desde el primer día, están acá. Sí, empezaron a tirar basura con las máquinas y bueno, la gente que estaba se puso adelante. Es obvio que hay gente que tiene diferentes turnos de trabajo. Mi hijo trabaja, pero gana menos de 25.000 pesos. Es imposible parar para un alquiler con dos criaturas. Lo que esperamos es que el gobierno se ponga a pensar un poco en que el voto la gente se lo da para que resuelva cosas. Si bien es cierto que es un tema que viene hace muchísimos años y que realmente hoy en la Argentina está comprobado con la toma de Guernica la cantidad de familias que hay sin un techo y que la policía recibe órdenes y que no le importa que hayan chicos, pasó en la 21 de septiembre hace unos días. Entonces no queremos llegar a la represión, solamente queremos que entiendan que necesitamos el espacio. Es un espacio que se acuerdan cuando ya la gente lo limpió y cuando la gente está en la toma. O sea, ellos le llaman toma, sí, pero ¿sabés lo que es el hogar de cada uno? Acá hay mucha gente joven. Lo que dicen es que esta toma es mucha gente joven. Sí, hay mucha gente joven porque en realidad esto ya viene de hace mucho. O sea, vivís en la casa de tu papá, de tu mamá, pero los espacios tampoco son acordes a una familia. Vos vinís de otro asentamiento también. O sea, ¿tus hijos estaban ahí en ese asentamiento y vinieron acá? No, no, mi hijo está acá en este asentamiento. Está acá. ¿Y vos dónde estás viendo? No, no, yo tengo mi hogar. Tenés tu casa y que también tuviste que ir remándola. Sí, sí, yo también. Digo porque hemos escuchado que muchos viven en otro asentamiento y vienen a acompañar. Sí, sí, yo acompaño acá a este asentamiento, pero también acompaño a todos los asentamientos que hayan. Y sobre todo cuando hay represión y cuando no hay diálogo, porque el gobierno te llama a diálogo, pero llama al diálogo a que ellos terminan queriendo hacer lo que ellos ya habían empezado. O sea, no vas a dialogar, vas a escuchar lo que ellos pretenden. Y no es así. También tienen que escuchar que acá te quieren mandar a otra tierra. Bueno, el 21 de septiembre se planteó eso de ir a otra tierra. Que lleven ellos el estacionamiento o el proyecto que venían a otra tierra. Por algo ellos no quieren ir allá. Entonces, eh... Ah, pasa eso, que ellos te designan un lugar, pero que... Ellos, para arreglar, quieren quedarte en otro lugar. En otro lugar donde no tenés acceso a nada, ni siquiera a un colectivo. O sea, es imposible. Sería mejor que ellos lleven sus proyectos, que ellos tienen el dinero para hacerlo y tienen también el dinero como para arreglar todo este problema de tierras. Porque esto viene de gobierno en gobierno. Este es un problema de Estado. Esto es el Estado totalmente ausente con la gente vulnerable. La municipalidad, entonces, la única presencia que ha tenido es venir a tirar basura y para echar a la gente. A tirar basura y a, bueno, a querer sacar a la gente que ellos censaron. Pero de esa gente no estaba allá. Y ellos tuvieron un arreglo y arrasaron con gente que no había hecho ningún arreglo con ellos. O sea, la posición nuestra en esa toma, yo apoyo a mi hijo, a su familia y obviamente a todas las familias que están acá. Y la posición nuestra es que de acá no nos vamos a mover. De acá no nos vamos a mover. Así que realmente yo hago responsable al Estado y al gobierno que está de turno al intendente y a la gobernadora de esta provincia que lo que pase acá o en cualquiera de las tomas que hoy están los chicos viviendo, porque están viviendo ahí, es responsabilidad de ellos. O sea, si a ellos les importa más una tierra, un pedazo de tierra que estaba sucio, que estaba lleno de basura, lleno de escombros, que tiran cualquier cosa, porque hasta agujas del hospital habían cuando nos tiraron en los pies la basura. O sea, si prefieren eso a la vida de una persona, realmente creo que tienen mucho que pensar y que arreglar. Si hoy pudieras hablarle a la jueza, ¿qué le dirías? La que mandó el desalojo y la que está pidiendo que ya intervenga la represión y sacarlo. La jueza hace dos semanas está a cargo. Realmente, la verdad que le diría, soy mamá y soy abuela, le diría que piense que ella es una persona como cualquiera de los chicos que está acá. Como en algún momento yo también fui más joven y también tuve que afrontar un montón de luchas para poder obtener mi vivienda. Entonces, si no hay planes de vivienda accesibles para la gente que toma tierras, tendría que pensar seriamente en que ella tendría que tomar otra decisión. Y realmente hacer de su decisión un fallo ejemplar. Porque en eso también se puede hacer un fallo ejemplar. Y el fallo ejemplar, ella sabe muy bien que sería darle la tierra a la gente. Porque si no le da la tierra a la gente, estoy segura que ya el Estado, el gobierno de esa provincia, tiene por atrás vendidas las tierras. Y de eso no se entera nadie. Y también pasó Neuquén, con el barrio que tomaron toda la gente de muy buen nivel, que viven concejales, vive gente de muy buen nivel. Ah, la toma VIP. Es una toma VIP. O sea, yo mañana voy con mi carpa y me instalo en la cancha de golf, y esa tierra es fiscal. Y eso no se hubiera enterado si no hubiera habido una investigación después de cuantos años. Entonces, que nos digan a ver qué es lo que quieren hacer con esas tierras. Nada. Se acordaron ahora que ya estamos acá. Y la verdad que no nos van a sacar de acá. Y va a ser... Si ellos siguen avanzando con esto, va a ser terrible lo que va a pasar acá. Porque estamos decididos a... Es más, ya hay gente que no tiene dónde alquilar. Un alquiler con dos habitaciones es de 28.000 pesos. Con un montón de requisitos y encima no tenés que tener hijos. O sea, acá toda la gente tiene hijos. Todos tienen hijos. Acá hay niños. Que cuando ellos toman la decisión, ¿qué piensan eso? Que acá hay niños. Y que acá hay personas como son ellos. Con otras oportunidades. Tuvieron otras oportunidades. Claro. De estudiar y de estar en otro... Y no es que no hayan chicos que estudian acá. Sí. Estudian, pero también laburan. No tienen padres que los puedan solventar. Entonces, las oportunidades fueron diferentes. No somos ni mejores ni peores que ellos. Las oportunidades nada más que tuvimos y que tienen estos chicos son diferentes. Entonces, Natalia, no te molestamos más. Lo último, ¿hubo algún relevamiento por los menores? ¿Alguna subsecretaría? No. ¿Alguna defensoría? ¿Alguna defensoría? No. Una madera, un pale, porque hasta los pale los tenemos que comprar. O sea, y bueno, y las familias de afuera lo que podemos ayudar. Pero no todos estamos en condiciones de poder ayudar a levantar algo allá. Pero los chicos acá se quedan y están tratando con palos, con lo que sea, de armar su casa. Están acá continuamente, pasando frío, calor en este momento. Bueno, pero están con sus hijos y con su familia con la esperanza de que este sea su techo. Gracias, Natalia. Gracias. 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 Gracias.